Recuerdo que con los resultados de las autonómicas y con los resultados de las estatales perdemos la alcaldía de esta ciudad. Y perdemos la alcaldía de esta ciudad quiere decir que esta ciudad vuelve atrás. Pero no vuelve atrás al gobierno del PP, sino que vuelve más atrás todavía. Dejamos atrás un gobierno corrupto y podemos encontrarnos con un gobierno fundamentalista, machista, xenófobo, homófobo. Nos jugamos muchísimo y el voto va en dos sentidos. Dos sentidos que yo creo que vosotras y vosotros vais a tener que llevar voto a voto, barrio a barrio, grupo de amigos por grupo de amigos, familiares. Estas selecciones las vamos a ganar por miles de votos. No millones, no. Miles de votos. Cada uno de nosotras tenemos un entorno que nos tenemos que trabajar para convencer de que el voto no es un voto a un partido. Es un voto a unos acuerdos. Unos acuerdos políticos que en el caso del PP y Ciudadanos llevan a un gobierno fundamentalista. La peor derecha, que ya estaba en las instituciones pero ahora va a estar legitimada diciendo absolutas barbaridades. O un gobierno progresista que mire hacia adelante y continúe trabajando para poner las instituciones al servicio de la gente. Esa es una parte del voto. Votar a quien toca votar. Votar para ir hacia adelante. Pero la otra parte del voto, que también es muy importante, creo que es un voto que hace que el gobierno que hemos tenido hasta ahora, el gobierno de la NAO, avance. Avance más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido mucho. Podemos contarle a la gente que hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho cosas maravillosas. Hemos conseguido que las escoletas de esta ciudad, las municipales, en lugar de 350 euros, le cuesten a las familias 32. Hemos conseguido todos los años generar 1.500 viviendas de alquiler asequible. Hemos conseguido bajar el absentismo escolar en tan solo un año de 68 a 3, solamente en un año. Tenemos la tasa de absentismo más grande de España, que es la más grande de Europa. No la más grande, pero la tercera más grande. Creo que estamos haciendo políticas para la gente y además estamos abriendo las instituciones a la gente. Hemos hecho una apuesta, y creo que nosotras podemos decir que esa apuesta es nuestra, por poner en la agenda política cuestiones que ni siquiera estaban. Y ni siquiera estaban como que no tenían ni concejalía, ni transparencia, ni vivienda, ni participación. No tenían ni concejalía. Eso quiere decir que hemos sido nosotras las que hemos puesto esto encima de la mesa. Y ahora, curiosamente, se han convertido en las líneas principales de la campaña. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho muy bien. Hemos tenido la inmensa suerte de que Unidas Podemos ha canalizado todas las demandas de todas las ciudades, desde el municipal al estatal. Muchísimos de los problemas que tenemos ahora mismo las ciudades tienen su solución en una opción de juntarnos todas, ir directamente a Madrid a demandar lo que necesitamos. Lo hemos hecho con el cambio en la ley de arrendamientos urbanos, que era el origen principal de la subida insoportable de los alquileres que sufren nuestras ciudades. Nos juntamos todas las ciudades a buscar dónde estaba el problema. Lo localizamos y fuimos a demandarlo. Fue el grupo de Unidas Podemos, en este caso, el que canalizó esta demanda, el que consiguió que se cambiara la ley de arrendamientos urbanos y el que casi consigue que se puedan regularizar los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Esta manera de trabajar no la puede ofrecer el regionalismo decimonónico que estamos acostumbrados en la comunidad valenciana. No. Nosotras hemos nacido para poner encima de la mesa un municipalismo global. Un municipalismo que sabe que las ciudades no solamente son acumulaciones de personas, de muchas personas. Ahora mismo somos las responsables de que este planeta sea viable y yo quiero una Valencia que cuide, que cuide personas, que cuide medio ambiente, que cuide animales, pero sobre todo generar una estructura que nos permita de una manera viable y razonable conseguir que el resto de instituciones sea a cargo de nuestras ciudades, de los grandes retos que tenemos las ciudades. Y en este sentido creo que la campaña nuestra, esta campaña de ir convenciendo a cada familiar, a cada amigo, a cada vecino, a cada persona que nos encontremos en la peluquería o en el bar, se tiene que basar en esta doble línea. No solamente conseguir que la gente no vote PP, Ciudadanos o Vox. No. Nos tienen que votar a nosotras porque nosotras hemos sido, vamos a ser, la única fuerza política que por el hecho de no estar financiadas por bancos y por el hecho de no deberle nada a nadie, hemos sido capaces y vamos a ser capaces de plantarnos en los momentos que hay que plantarse. Que son muchos, son muchos porque los intereses de una minoría de personas privilegiadas y de empresas privilegiadas muchas veces chocan con el interés ciudadano. Y creo que nosotras tenemos que poner en valor precisamente esto. Nosotras a nivel estatal, a nivel autonómico y también a nivel municipal somos la única fuerza política que tiene esta libertad. Y esa libertad es la que nos hace fuertes y es la que en un momento determinado puede mover a elementos que utilizan políticas de geometría variable que para nosotros viene a ser tomarle el pelo a la ciudadanía. Es ahí donde nosotras tenemos que marcar directamente la línea. Al PSOE y a Compromís la línea se la vamos a marcar nosotras porque si los dejamos solos se van a ir cada vez más hacia el centro y cuanto más gobiernen más hacia el centro se van a ir. Y cuando uno dice que se va hacia el centro seguramente te conserve algunos derechos, evidentemente, porque si no sería el otro bloque. Pero cuando llegan los poderosos pasa lo que ha estado pasando. Y es que nos queda pendiente revisar el modelo de ciudad, estamos todavía con los países del PP en el cajón, que no han salido adelante porque estábamos nosotras y no se estarían ejecutando. Estamos todavía reclamando que mientras esté el proceso judicial de la ZAL, la ZAL no se ejecute porque consideramos que es una pieza fundamental para articular el parque natural del Turia con el parque natural de la Lufera a través del río. Para nosotros ese es el modelo de ciudad que tenemos, esa es la imagen que vamos a llevar durante toda la campaña. No tenemos líneas rojas, tenemos una línea verde y eso hay que dejarlo muy, muy claro. Y yo creo que todas sabemos que tenemos por delante una serie de decisiones que tendremos que defender, que tendremos que defender en el ámbito municipal, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal. Y por eso es tan importante que nos voten a nosotras, porque nosotras eso sí que lo podemos y lo vamos a hacer. Y tenemos gente valiente en municipal, y tenemos gente valiente en autonómico, y tenemos gente valiente en estatal. Y eso no lo puede decir nadie más. Y somos gente normal. Pero las mujeres, mejor que nadie, sabemos que cuidar es de valientes. Y en esa línea nos tenemos que mover. Yo creo, y os voy a pedir, que durante estos días yo le voy a dar absolutamente todo. Parezco pequeñita, pero yo lo voy a dar todo. Pero vosotras también. Nosotras no tenemos la capacidad mediática que tienen los demás. Por mucha cara que pongamos, no vamos a llegar a lo que llegan los otros, porque no tenemos medios, pero no tenemos miedo. Y no tengo miedo yo, y aquí no tiene miedo nadie. Así que, barrio a barrio, casa a casa, voto a voto, tenemos que ser mucho más potentes en el ayuntamiento, porque el futuro de nuestras niñas y nuestros niños depende de ese modelo de ciudad que estamos defendiendo. Porque si no es ese, será el otro. Y el otro no lo queremos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.